¿A dónde? ¿A dónde vas? Eres un cobarde. Esto es por haberme mandado a la cárcel sin deberla ni temerla y por tantas humillaciones. ¿Qué pasó? ¿Ya estuvo? ¡Levántate, payaso! No, creo que me afecturé la mano. Por favor, ayúdame. Ayúdame. Maldísima. Por favor. Gracias. ¡No, no! Qué fácil sería aprovechar que estás casi inconsciente. No se va a quedar así. ¡Claro que se va a quedar así! Aunque seas un desgraciado, a mí no me gusta ser leña del árbol caído.